¿Qué tal mis amigos? Estaba analizando el tema del impuesto del combustible. Y como todos saben, el impuesto del combustible es el que paga el subsidio, el tanquecito de gas, que consumen los panameños. El tanquecito de gas, el precio, hoy está entre 4.37 mínimo para la provincia de Panamá. Y puede llegar a 5, 5 y algo dependiendo del área donde se realice el comercio o la venta en el territorio nacional. ¿A qué voy con esto? El año 2021, el impuesto de la gasolina fue de 146 millones de dólares durante todo el año. Sin los precios que tenemos hoy día de combustible, de gasolina. Y el impuesto recolectado a raíz o del diésel fue de 42.524.000 dólares aproximadamente. Lo destinado para el subsidio del tanquecito de gas fue 121 millones de dólares. Hoy, esas cifras son totalmente superiores a raíz del alto costo del combustible que se viene registrando producto de diversas situaciones a nivel internacional. Estoy tratando de conseguir esas cifras de enero, abril, del impuesto del combustible, que es 60 centavos en gasolina y 25 centavos en diésel por galón. Y de cuánto es el subsidio que hemos pagado por el tanquecito de gas. Que hoy, si tuviéramos que ir a comprar ese tanquecito a la tienda, a la barrotería, a mi super, debería estar costando no 4.37 ni 5 dólares. Pudiera estar por alrededor de los 18 a 20 dólares el tanquecito de gas al consumidor si tuviéramos que pagarlo sin subsidio para que ustedes sepan. Entonces, hay que encontrar una fórmula, señoras y señores. Y yo creo que es necesario enfocar ese subsidio del tanquecito de gas al consumo residencial y no comercial e industrial. Enfocar. Se debe crear una base de datos de los compradores con derecho a ese subsidio. Que puede ser con el vale o que puede ser con el bono. Y así permitir, señoras y señores, que solamente las personas que realmente tienen la necesidad de comprar ese tanquecito, personas naturales, de escasos recursos, puedan comprarlo. Porque hoy el tanquecito lo compra todo el mundo. Actualmente, y les paso esta estadística, cerca del 70% del gas LPG es subsidiado en este país. Y cuando se creó esta norma, iba dirigida a la clase social más necesitada. Hay que obligar a los comercios a que cumplan con el decreto de gabinete del 2014, señoras y señores. Registrándose, y valga la redundancia, una especie de hoja de ruta o de registro de compradores. Y así asegurar que ese tanquecito, repito, solamente se le venda a la gente que realmente lo están y se excitan. Y así el impuesto no sería tan alto. Y pudiéramos buscar otras alternativas, estimados amigos, para esta crisis que estamos enfrentando con los altos costos del combustible. Hay que limitar la compra a un máximo por hogar de ese tanquecito de gas. Aquí, incluso en la frontera con Costa Rica, se estaba comprando el tanquecito de gas por parte de los hermanos de Costa Rica. Porque era subsidiado. Entonces, ¿de qué estamos hablando, señoras y señores? Así que, es verdaderamente una tarea que tenemos que hacer, buscando mecanismos y alternativas para enfrentar esta crisis que estamos viviendo. Gracias.